¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Argo, bienvenidos a otro vídeo más de Warframe. En esta ocasión te voy a traer un vídeo de algunas recomendaciones que yo te puedo dar en base a lo que yo he estado farmeando y jugando para conseguir ese elemento que nos han introducido que estoy hablando del Aya para poder comprar todas las partes de eso, bueno mejor dicho las reliquias de todos los Warframe y las armas Prime que nos hagan falta en nuestro inventario dependiendo la rotación que hay por cada semana. Así que no me demoro más y comenzamos con el vídeo. Ok amigos, vamos a hablar un poco acerca de este recurso Aya. Para los que todavía no están al tanto de qué es este recurso, en la parte de aquí arriba del vídeo les voy a estar dejando una tarjetita para que ustedes puedan informarse de mayor forma en qué consiste y qué es lo que ustedes pueden obtener para conseguir todo lo que ustedes necesiten tanto Warframe como sus armas Prime. Primeramente tienen que saber de que Barcia es un nuevo personaje que nos han introducido aquí en el bazar de Maru. Para eso nosotros tenemos que venir aquí al bazar de Maru y hablar con ella. Con las Aya que nosotros podamos estar farmeando nosotros vamos a acceder a la mercancía y aquí vamos a tener toda la variedad. Acuérdense que esto es por rotaciones, por el momento ahorita tenemos la rotación de Mac Prime y Nova Prime. Tanto como Mac y como Nova van a estar sus armas. Por ejemplo, van a estar la Boar, la Dark Prime, la Soma y la Basto Prime. Mucho ojo con esto, no se confundan. Los accesorios solamente los vamos a poder conseguir con la Aya Real. La Aya Real es la única el elemento que nosotros vamos a poder acceder a él por medio del dinero real. De otra forma no se puede. La otra forma en la que nosotros vamos a poder conseguir tanto las partes de los Warframe como el plano y todas sus armas es por medio de las Aya. Yo por el momento ahorita acabo de salir de una misión y conseguí 5 Aya. Tengo 5 Aya en mi inventario. Entonces digamos que si yo lo que necesito son las partes del Warframe, aquí nosotros vamos a encontrar digamos vamos a aportar Nova. Ok, aquí voy a tener todas las partes de Nova. Tanto voy a tener como el Warframe en sí, que lo podemos comprar por 3 Aya reales, que eso es lo como les digo, la Aya real solo con el dinero real. Y vamos a poder nosotros comprar las reliquias. Por ejemplo, tenemos la primera reliquia, la Elite M2. En esta Elite M2 vamos a poder encontrar el plano de Mac Prime y aparte vamos a poder encontrar las otras partes tanto como en las neuróticas de Nova. Por ejemplo, si ustedes tienen como les dije en el vídeo anterior, si ustedes tienen a Nova a medio terminar y solo les hace falta una reliquia, nada más cúmprense esa reliquia de esa parte que les hace falta, vayan a quemarla y luego regresan por otra. Porque si ustedes se llenan de muchas reliquias, va a ser que ustedes a la primera les salga la reliquia, la parte que ustedes necesiten y se van a quedar con ese montón de reliquias que después no la van a querer quemar. Así que vayan paso a paso, quemen, compren una reliquia con un Aya, la van a quemar y si tienen suerte les sale la parte y después con las que les sobraron se compran otras partes de la otro Warframe o arma que ustedes les interese. Entonces aquí van a encontrar todo, como les digo, las partes de los Warframe y las partes de las armas Prime de cada uno de ellos. Como les digo, si ustedes lo que necesitan son prácticamente lo que son las armas, aquí van a encontrar todas las armas. Pueden comprar el arma directamente completa, si ustedes quieren que ya vienen con su catalizador instalado, su espacio de arma también lo pueden hacer, pero como les repito, solo con la Aya real. Si lo que están farmeando son las Ayas, entonces aquí viene lo que yo les recomiendo es comprar las reliquias. De esta forma ustedes van a garantizar completar todos los Warframe y sus armas en su inventario que les hace falta. Ahora bien, les voy a mostrar algunas formas en las que ustedes pueden farmear estas Aya y hacerlo de la forma más rápida y eficiente. Ok, una de las primeras opciones que yo les recomiendo es que se vengan al vacío y aquí en el vacío pueden acceder a todas las diferentes tipos de misiones que hay aquí, pero mucho ojo con escoger la misión. Por ejemplo, entre mayor sea el rango de la misión en la que nosotros vamos a hacer el nivel, así va a ser el sistema de drop que nosotros vamos a recibir por ese elemento del Aya. Otra opción que tienen es para que si lo quieren hacer más rápido les recomiendo lo que es la captura. La captura tiene un porcentaje de un 8% de probabilidad de que caiga, pero es más rápida. Estamos hablando que en un minuto si te vas con una Titania a hacer la misión, tú prácticamente en menos de un minuto tú ya estás terminando la misión y tienes un chance de un 8% de que te caiga ese recurso. La otra opción que yo te puedo recomendar es que si vas a estar en grupo con un escuadrón y lo están farmeando de una forma organizada, estoy hablando de una corra nova, para estar farmeando por muchísimo tiempo te recomiendo la supervivencia de mod, que es una supervivencia de 40 a 45 y la probabilidad es un poquito más alta para que te caiga este recurso. O sea que prácticamente entre mayor sea el nivel de la misión, así va a ser el porcentaje también de probabilidad que tú vas a estar recibiendo para que te caiga este recurso del Aya. La otra opción que te recomiendo para poder sacar este recurso también es que te vengas a lo que es el sindicato y si tú tienes puntos de sindicato tú puedes venir y comprarte lo que es el paquete de reliquias del sindicato y con suerte te pueden salir los diferentes las diferentes Aya. Yo por el momento ahorita no tengo muchos puntos de sindicatos pero tenemos una posibilidad. Miren aquí me salió una. Entonces aquí te pueden estar saliendo las Aya sin necesidad de estar perdiendo mucho tiempo, pero eso sí tienes que tener muchísimos puntos en los sindicatos para estar comprando los paquetes de reliquias y que con suerte te salgan. Aquí salió otra más, miren. Entonces esta es otra opción de las que ustedes tienen. Otra opción de las que te puedo recomendar también si eres una de las personas que ya tiene el camino de acero desbloqueado es que también aquí con Tenshin puedes comprar los paquetes de reliquias por 15 esencias de acero y como es igual que no de sindicato. Si tú tienes suerte posiblemente te salga el recurso Aya. Eso es para las personas que ya tienen el camino de acero desbloqueado. Ok amigos y la última opción que yo les puedo recomendar como les digo y les repito estas opciones que yo les estoy dando es con base a lo que yo he estado farmeando no significa que son las mejores opciones es con base a lo que yo he estado farmeando y la última opción es que se pueden venir a hacer los diferentes tipos de contratos en los mundos abiertos ya sea en Cetus ya sea en fortuna o ya sea en Daemons en cualquiera de esas que ustedes quieran pero como les digo dependiendo el nivel del contrato que ustedes estén agarrando así va a ser el tipo de dropeo que ustedes van a recibir de ese elemento Aya por ejemplo yo he estado haciendo fue donde yo conseguí las cinco Aya fue aquí haciendo estos contratos del nivel 40-60 se pueden venir a hacer también el último nivel si están en camino de acero que es 100 de 100 pero la tasa de dropeo va a ser igual y aparte que posiblemente nos vayamos a tardar un poquito porque los enemigos van a estar un poquito más duro así que yo les recomiendo lo que es el nivel 40-60 y de esta forma nosotros estamos garantizando prácticamente un 32% o un 38% de probabilidad de que caiga este elemento Aya en estos diferentes contratos que yo les estoy diciendo en mundos abiertos en Cetus en fortuna y en Daemons y si quieres ver cuál es la tasa de porcentaje de cada una de las misiones para poder conseguir este elemento Aya en la descripción del vídeo te voy a estar dejando el link para que tú puedas ver la tasa de dropeo y los porcentajes de cada una de las misiones para que tú puedas informarte mayormente y ver cuál es la misión que a ti te conviene más hacer así que te lo dejo a tu criterio y bien mi gente hemos llegado al final de este vídeo espero que este vídeo le sirva de mucha ayuda para ustedes que van a estar farmeando este elemento Aya yo les recomiendo bastante que se pongan a farmear este elemento ya que de esta forma nosotros nos estamos garantizando todas las partes de los Warframe y de las armas Prime que nosotros estamos necesitando prácticamente sólo tenemos que ir al bazar de Maru comprar la reliquia que nosotros estamos necesitando ir a farmearla y les recomiendo que la farmeen en grupo de esa forma ustedes van a tener una mayor probabilidad de que le salga a todo el escuadrón la misma reliquia así que espero que les haya gustado por favor no se vayan sigan te suscribirse a este canal activar la campanita para que seas uno de los primeros en recibir esta información cada vez que yo subo un vídeo acerca de Warframe así que no me les tengo más cuídense mucho bye amigos